Yo soy Naty y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal Si te gusta este diseño te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle Para comenzar voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas Si aún no formas parte de esta familia te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo Y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones en especial esa opción que dice todas las notificaciones Para que así no te pierdas ni un solo vídeo Para el esmaltado voy a utilizar este esmalte en color rosado bien clarito Es un tono bien natural y lindo y lo voy a aplicar en todas mis uñas Apliqué dos capas porque me pareció completamente necesario Aunque no se los muestro en el vídeo y solo les muestro la aplicación de la primera capa Es exactamente el mismo procedimiento En el caso de manchar un poco la piel siempre puedes utilizar un palito de naranjo Un algodón y removedor de esmalte para retirar con mucho cuidado cualquier mancha que tengas en la piel Ahora voy a estar utilizando laca mate y la voy a aplicar en la uña donde luego voy a hacer la decoración Esto me va a facilitar el trabajo con las pinturas acrílicas Porque se van a adherir mejor a una superficie que no tenga brillo Ya voy a comenzar con las pinturas acrílicas En este caso voy a utilizar tres colores Uno va a ser color caramelo El otro amarillo mostaza y marrón rojizo Cargo un pincel plano que en este caso no trae número Porque es de un set económico Que lo pueden encontrar en la cajita de información Por cierto lo que vamos a hacer con el color caramelo Es que vamos a estar cargando y descargando el pincel Con el amarillo y el marrón Y luego iremos tomando poco a poco del color caramelo Para ir aclarando un poco el color Porque no quiero que se vea tan intenso Y lo que vamos a hacer es trazar una pincelada En forma vertical Formando una línea aproximadamente en el centro de la uña Voy a volver a cargar mi pincel plano El mismo del paso anterior Con pintura acrílica en color crema de leche Amarillo y el mismo marrón Que utilizamos para la línea En este caso el color que más quiero aclarar Es el amarillo, no quiero que quede un amarillo muy brillante Porque no tengo tonos amarillos muy claros, pastel Sino un poco más vivos Y realmente lo que quiero es un tono más suave Recuerda siempre cargar y descargar el pincel Para quitar cualquier exceso de producto Y al mismo tiempo se van a matizar los colores Este diseño lo vi en unos stickers Y me pareció muy lindo Aunque no me quedó exactamente igual Estoy feliz con el resultado Ahora voy a hacer sobre la pincelada principal Cinco pétalos para formar una flor De modo que el color marrón me quede hacia el centro Para darle profundidad Y el amarillo hacia el exterior Van a ser con pinceladas bien sencillas En forma de gota Me ayudaría muchísimo si me ayudas interactuando con el video Es decir, regalándome un me gusta Un comentario Y también compartiendo en tus redes sociales Esto es algo que no cuesta nada Pero que a mí me ayuda muchísimo Vamos a añadir algunas hojas ahora Y para eso vamos a utilizar Pinturas acrílicas en color verde En este caso voy a estar utilizando Dos tonos de pinturas acrílicas verdes Siempre una más clara Y otra más oscura Y voy a tratar de aclarar también Un poco el verde más brillante El más claro de los dos Con la misma pintura acrílica En color crema Y vamos a estar cargando Y descargando nuestro pincel Igual que en el caso anterior Y en todos los pasos Que tengamos que cargar nuestro pincel Siempre es importante Descargar el exceso Ahora vamos a hacer dos hojas De cada lado de la flor Y al mismo tiempo Que queden En diferentes posiciones De la línea central O de la pincelada Que hicimos en el centro de la uña Repasamos si es necesario Para que nos queden Lo más bonitas posible Ahora con la pintura acrílica Marrón rojiza Vamos a hacer algunos puntos En la línea que hicimos al inicio Utilizando un puntero Porque vamos a hacer Una especie de animal print Con pintura acrílica En color negro Y un pincel Para detalles De 6 milímetros Voy a añadir Un poco de contorno Es decir Como unas pequeñas líneas O manchitas Alrededor de los puntos En color marrón Y también afuera Donde no hay Añadimos algunas manchitas Pequeñas Añadimos líneas delgadas Desde el interior de la flor Hacia afuera De color marrón Ahora con pintura acrílica En un tono de verde Mucho más oscuro Y nuestro pincel Para detalles De 6 milímetros Vamos a hacer Algunas líneas Delgaditas En las hojas Continuamos añadiendo Detalles En este caso Con pintura acrílica En color blanco Y vamos a hacer Dos hojas Pequeñitas A cada lado De la flor Y también Una línea Delgadita Entre ellas Pueden seguirme En mis redes sociales Los enlaces directos Están en la cajita De información O también Me pueden encontrar Buscándome Como aparece Siempre aquí En una esquina Del video El centro De la flor Yo lo había decorado Con glitter En color dorado Pero creo que No se notaba mucho Así que lo que hice Luego fue Adherir Una piedrecita En color dorado En el centro Y es bien Pequeñita Lo puedes hacer Utilizando brillo De acabado Y luego Colocándola Con una punta De cera Si no has visto Cómo se hace Ese paso Puedes ir a verlo En cualquier video De los anteriores Donde yo utilice Pedrería Y ahora sí Para terminar Sellamos la decoración Con brillo Y esto es todo Por hoy Espero que te haya gustado Muchísimo Te mando un beso Bien grande Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!